Que nada es gratis, hasta el respeto nos cuesta Eso ya no es lo suficiente, esa línea nadie contesta En verdad suena sencillo, lo consigue y quien se aferra Pero no se encuentra el modo cuando la vida es tan perra Que nada es gratis, hasta el respeto nos cuesta Es difícil dar un hit cuando no hay alguien que te apuesta Y a pesar de todo eso, sigo con la fe bien puesta Soñar no es lo suficiente, esa línea nadie contesta Bueno, al menos sigo dando guerra Aunque hay muchos que me aplauden, sigo pisando la tierra En verdad suena sencillo, lo consigue y quien se aferra Pero no se encuentra el modo cuando la vida es tan perra Sueño en un ferra y en un jet privado Dando la vuelta conmigo ni a un lado No sé si es bueno, pero estoy calmado Solo espero un momento y ese será el indicado Estoy concentrado, a mi instinto le sigo fiel Mi equipo sigue confiando, por eso hoy voy tras de él Todo es parte del proceso, aquí no hay lágrimas de miel Sigo soñando, llena el teatro, limpiando un cuarto de hoteles Que nada es gratis, hasta el respeto nos cuesta El soñar no es lo suficiente, esa línea nadie contesta En verdad suena sencillo, lo consigue y quien se aferra Pero no se encuentra el modo cuando la vida es tan perra Por el freeway esperando llegar a salvo No sé si esto funciona, pero la ansiedad la calmo Siempre pienso en volver, por eso me paro y le salgo Sé que hay alguien que me espera y no pienso tardarme tanto Fue relajado, tachando en el calendario Escribir pa' liberarme siempre ha sido necesario El estilo no lo pierdo, puedes ver en el armario Es una guerra como el Halo y voy en modo legendario No soy tan bueno, pero también sé por dónde Grité fuerte al silencio, pero nadie me responde Por más que tenga, nunca voy a estar conforme Ser libre no tiene precio, pregúntale al que se esconde Suena mi nombre, poco a poco se desplaza No hay mal que dure mil años, sé que todo pronto pasa No es que sea antisocial, pero casi nadie me abraza Cuido de quien me rodea, pocos entran a mi casa Mirar es fácil, nadie entiende lo que dice Nadie nace sabiendo, todos somos aprendices Disfruta lo que tienen, nacimos pa' ser felices Todos ven el resultado, nadie ve la cicatriz No hay mal que dure mil años, sé que todo lo que dice No hay mal que dure mil años, no hay mal que dure mil años Gracias por ver el video.